Baile, rallies, exposiciones educativas fueron algunas de las actividades que estos jóvenes realizaron en el marco del curso llamado Educación para la Salud. La idea de esta Expo Duca, que ya es la segunda edición, es poner en práctica las habilidades que nosotros aprendemos sobre Educación para la Salud. Entonces, nosotros desarrollamos proyectos en diversas instituciones con distintas poblaciones. Entonces, la idea es poner en práctica estas habilidades que vamos desarrollando en estos proyectos. Es fundamental la realización de este tipo de actividades porque se desarrollan en los y las estudiantes competencias esenciales en la formación en el marco de la carrera de promoción de la salud. Esta iniciativa surge a partir del proyecto formativo de Educación para la Salud, que es anual. A la actividad asistieron muchas personas y también estudiantes avanzados de la carrera. Este fue el caso de Ramsés Lloreda, quien además reconoció que estas iniciativas se deberían replicar a nivel país. Se necesitan como alianzas con otras instituciones o otras organizaciones que nos puedan abrir esos espacios para mejorar y expandir este conocimiento que estamos generando dentro de nuestra escuela. Podría ser en el Ministerio de Salud, en la Caja Constitucional de Seguro Social, otras instituciones, municipalidades. En la actividad también se compartieron los resultados de investigaciones sobre la musicoterapia, el uso de la mercadotecnia y la participación social en la educación para la salud.